Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Piñata ¿Qué voy a llamar? Si no me da tu palo, a romper la piñata Mamita bonita, cántame los ojos, que yo quiero ser, que rompa la piñata Da, da, dale la piñata, rompe la, rompe la piñata Da, da, dale la piñata Rompe la, rompe la piñata Da, da, dale la piñata Rompe la, rompe la piñata Da, da, dale la piñata Rompe la, rompe la piñata ¿Qué rompe la piñata? Yo ¿Qué rompe la piñata? Yo ¿Qué la rompe Felipe? No ¿Qué la rompe Isalito? No ¿Qué la rompe Luisito? No ¿Qué la rompe Julito? No ¿Qué la rompe Imito? Sí Mamita, mamita, no voy a llorar, si no me hago un paro, a romper la piñata, mamita, mamita, vente a ver los ojos, que yo quiero ser, que me rompa la piñata. Ya, ya, dale a la piñata, romper la piñata. Ya, ya, dale a la piñata, romper la piñata.